Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estas son las noticias del día desde Israel. Ahora Estados Unidos está recuperando de tres tiroteos masivos que sucedieron en los últimos dos fines de semana. Uno en El Paso, Texas, otro en Dayton, Ohio y el de Gilroy, California, que dejó aproximadamente 32 personas muertas y decenas de heridos graves. Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu dio sus condolencias y dijo que en nombre del gobierno de Israel envía sus mejores deseos a las familias y a los heridos en estos horribles ataques. Luego Netanyahu también agregó que acompaña al pueblo estadounidense durante este momento difícil, mientras que los artículos de opinión sugieren que nuevamente Estados Unidos adoptaría algunas de las leyes israelías sobre el control de armas. Pero las comunidades judías en los Estados Unidos también se están uniendo en torno a las víctimas. Por ejemplo, en El Paso, el rabino Stephen A. León, un rabino conservador de la ciudad, dijo que al menos el 15% de la población hispana del país tiene un origen judío, porque muchos de estos judíos hispanos en realidad pueden ser Bnei Anusim, cripto judíos, que son descendientes de judíos que vinieron obligados a convertirse al cristianismo para escapar de la persecución, especialmente de la Inquisición Católica. Además, este grupo a menudo mantiene algunas prácticas judías en secreto porque se transmiten de generación en generación. Pero de todos modos, según el rabino, el tiroteo de Walmart no solo fue un ataque contra hispanos, sino también contra judíos. Entonces, mientras tanto, independientemente de si las víctimas son judías o no, para mostrar su apoyo, los miembros de la comunidad judía en la ciudad han donado sangre y han participado en campañas de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas, explicando que como judío su trabajo es hacer del mundo un lugar mejor, en referencia al principio judío de Tikum Olam o reparación del mundo. Y también hablando sobre el terrible estado de los tiroteos masivos en los Estados Unidos, el director ejecutivo de la Liga contra la difamación, Jonathan Greenblatt, dijo que ofrece sus pensamientos y oraciones a las comunidades en duelo, pero que hay demasiados incidentes como estos hoy en Estados Unidos. Además, actualmente, junto con las fuerzas del orden público, la ADL está revisando el manifiesto de Patrick Crucius, el tirador del paso, para rastrear su discurso de odio y examinar si tenía algún vínculo con otros extremistas. Especialmente y sorprendentemente, Crucius es responsable del tercer acto de violencia doméstica más mortal en el territorio estadounidense en los últimos 50 años. Luego, de manera similar, el Centro Simón Viesenthal, el Comité Judío Estadounidense, varias federaciones judías y el Movimiento de Reforma Estadounidense también se unieron al coro que condena este odio extremo. Y en Dayton, donde nueve personas fueron brutalmente asesinadas, el editor del observador judío de Dayton, Marshall Weiss, aplaudió a la política local por ser los verdaderos héroes en esta tragedia. Pero finalmente, ahora también en ILTV queremos expresar nuestra verdadera solidaridad con las víctimas después de las noticias de estos últimos tiroteos. Esto ya que este último tiroteo trae un total de hasta 250 tiroteos masivos en los Estados Unidos solo en 2019. Y finalmente, ahora desde ILTV queremos expresar nuestra verdadera solidaridad con las víctimas después de las noticias de estos últimos tiroteos. Esto ya que este último tiroteo trae un total de hasta 250 muertos en ataques masivos en los Estados Unidos solo en 2019. Y ahora de vuelta en Israel, según los informes, el fiscal general Abihai Mendeblit estaría en contra del plan que tiene el Likud de colocar cámaras de seguridad en las mesas de votación árabes en las elecciones de septiembre, por lo que la próxima semana se espera que el fiscal general se dirija al Comité Central de Elecciones para una audiencia sobre este asunto. Pero nuevamente se han planteado muchas preocupaciones sobre el uso de cámaras, incluido el juez de la Corte Suprema, Hanan Melser. Los críticos dicen que las cámaras son una forma de intimidación de los votantes para evitar que los árabes voten. Y de hecho, en las elecciones de abril se cree que hasta 1.200 representantes del comité de votación probablemente fueron armados con cámaras ocultas y colocados en los colegios electorales de las comunidades árabes de todo el país. Todo con el supuesto objetivo de prevenir el fraude electoral, que según los instigadores del programa es desenfrenado. Aunque mientras tanto, cuando el Comité Electoral Central de Israel se reúne el próximo lunes para discutir el asunto, según los informes, el miembro del partido Likud, David Bitán, le preguntará a Melser cuál es la probabilidad de que haya asignado un adicional de 2 millones de shekel, que equivalen a 570 mil dólares, para el proyecto. ¿Y qué se puede y qué no se puede hacer con las cámaras? Bueno, para comenzar a responder, las regulaciones electorales israelíes permiten a los miembros de diferentes partidos formar tres de los cuatro trabajadores electorales en cada estación de votación. Y un quinto individuo afiliado a una parte adicional también puede estar presente como observador designado de la encuesta. Pero se cree que el presupuesto ampliado probablemente permita colocar observadores adicionales en las mesas de votación, donde anteriormente no había ninguno en la boleta electoral de abril. Además, se cree que el Likud estaría tratando de llegar a acuerdos con otros partidos para permitirles eludir las reglas relativas a tener dos observadores en el mismo centro de votación. Y el Likud también ha solicitado una mayor presencia policial para vigilar cada centro de votación sin interferencia o amenazas de los miembros de la comunidad árabe. Pero en cualquier caso, el fiscal general Abihai Mendelblit está en contra de la operación y presentará su opinión legal en la próxima audiencia del comité. E informes sugieren que el fiscal se declarará en contra del uso de cámaras durante el proceso de votación. Y ante esto, una vez más, Likud afirma que las cámaras son para prevenir el fraude electoral. En otras noticias, las nuevas encuestas realizadas por Midgam y el portal de noticias Walla sugieren que si bien la mayoría de los votantes israelíes desean un gobierno de unidad centrista, los ciudadanos se oponen a un gobierno de unidad con el primer ministro Netanyahu Almando. De hecho, las encuestas provienen de todas las orientaciones políticas. Aunque las razones de la oposición del público cambian de izquierda a derecha. La mayoría de los votantes de derecha opuestos a la idea de un gobierno de unidad centrista. Mientras que los votantes de izquierda se oponen a la idea de que Netanyahu continúe como primer ministro. Y aproximadamente el 15% de los encuestados no tenían preferencia de ninguna manera. Pero con los números como están, los analistas aún no se arriesgan a decir cómo quedaría formado este gobierno. Lo cierto es que actualmente el Likud tiene aproximadamente 31 escaños con respecto a los 29 del azul y blanco. Luego se espera que la lista árabe y los partidos de la derecha unida obtengan 11 escaños cada uno. Mientras que Israel Beitenu de Avigdor Lieberman se acerca a 10. Y por último, los partidos restantes, el YAS, la Unión Demócrata y los laboristas parecen recibir 7, 7 y 6 escaños respectivamente. Y el resto no pasa al umbral electoral. Y eso significa que un gobierno de unidad de algún tipo será la única forma de formar una coalición. Pero en cualquier caso, se espera que las negociaciones de la coalición sean tensas y complejas, ya que parece que Netanyahu no irá a ninguna parte pronto. Porque en respuesta a los informes de un presunto golpe de Estado para expulsar a Netanyahu del poder en septiembre, se les pidió a los candidatos que firmen un compromiso el día domingo, prometiendo su apoyo explícito a Netanyahu. La promesa dice que nosotros, los candidatos a bajo firmantes para el Likud, enfatizamos que no seremos dictados por ningún otro partido y que, independientemente de los resultados de septiembre, Netanyahu será el único candidato para primer ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook y en Twitter como AYEL TV. Soy Ronis Nates y nos vemos mañana.